qué tal chicos bienvenidos al canal de youtube el ojo de las ciclovías me viene acompañando mary en la cámara y vamos a instalar estas salpicaderas ya que se viene la época de lluvias es muy importante la verdad es que ya estoy harto de estar ensuciando mi ropa estar ensuciando mis impermeables y que quedan completamente manchados ya que la lluvia que cae en estos últimos años pues es pura lluvia ácida lluvia con demasiada tierra lodo y demás entonces para que no se ensucie mi ropa y no se ensucie la bicicleta y no me salpique a rodar vamos a instalar estas salpicaderas porque estas salpicaderas tan sencillas son de plástico como puedes ver en el terminado de la punta pues tiene como una alzada para esas salpicadas de hasta atrás aquí viene como la marca el diseño y pues vamos a colocarlas básicamente pues son alemanas estas salpicaderas aquí te indica para los diferentes tipos de rodada y pues a mí me indica que es para todo tipo de camino en ciudad y demás éste es de carretera y éste es de montaña pero bueno éste me sirve para todo tipo de caminos en ciudad vamos a instalarla en la parte de atrás viene su viene su piezas para instalar las indicaciones y acá los diferentes pasos vamos a hacerlo muy bien muchachos ya tenemos aquí las salpicaderas esta de aquí es la delantera la delantera va a ir colocada específicamente en una parte de la suspensión muy bien muchachos por ejemplo en la scott sub cross 30 viene esta suspensión suntor en la parte de adelante de la suspensión viene esta parte de esta pieza y te preguntarás para qué me sirve ojo aquí en este orificio tiene una cuerda por atrás donde vamos a meter la tornillería y ahí vamos a colocar la salpicadera muy bien muchachos primero vamos a colocar esta pieza esta pieza va en la parte de adelante vamos a colocarla así y aquí va a ingresar este tornillo si se ve se tuerca una vez instalado ya esta pieza en la suspensión vamos a jalar esta pieza y esta pieza de metal va a entrar aquí a presión unicamente vamos a hacer esto y listo ya quedó nuestra salpicadera como ven no rosa ni nada y bloquea bastante bien la lluvia el agua ya colocada la bicicleta únicamente jalamos esto y con esto ha quedado la salpicadera de la bicicleta scott bendita salpicaderas muchachos ya no se moja más mi tracerito y la jeta bueno muchachos estas son las salpicaderas velo cross estas salpicaderas el vendedor nos dice que es un set de salpicaderas delantera y trasera es compatible con el tamaño de rueda o llanta desde 26 a 29 esto significa que puedes usarla con una llanta 26 una llanta 700 una 27 5 o una 29 ahí sí tienes que tener mucho ojo con el ancho yo lo que note es que te queda hasta una bicicleta por 700 x 38 no más entonces para que lo tengas previsto no pero bueno aquí están las salpicaderas así nos muestra el vendedor como van colocadas como se ven yo ya te la mostré con la subclose y aquí está la parte trasera básicamente acá la agarradera que la verdad se sujeta muy bien y las instrucciones que nos da el vendedor para poderla colocar correctamente el precio está en 457 pesos y si lo puedes comprar en amazon te cuesta gratis el envío con amazon prime pero bueno chicos aquí están las salpicaderas velo cruz y gracias por el ver el vídeo hasta la no te olvides de seguir mis redes sociales como facebook el ojo de las ciclovías y más o twitter el ojo de ciclovías e instagram el ojo bicis ahí podremos tener mayor interacción entre todos hasta el próximo vídeo chicos ah